Hola, en este video les voy a enseñar problemas al loguearse con Apple y a veces enviamos nuestra aplicación a revisar y en Apple nos dicen que no pudieron loguearse es importante que también si pudiéramos contar con un dispositivo iOS en el cual probar que esto realmente sea cierto pues a veces en Apple te dicen, oye no nos pudimos loguear pero tú haces la prueba y sí pudiste loguearte entonces nada más les comentas, oye pero yo sí he logrado loguearme entonces no es necesario seguir estos pasos es comentarla o enviarle un video, mira sí he logrado loguearme y no sé, vuelvo a intentarlo y normalmente ellos te dicen, ah sí, 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 ya pude loguearme, está bien, vale En caso de que tú tampoco puedas loguearte, que sí efectivamente falle te recomiendo seguir estos pasos primero número uno, revisa en tu Firebase que realmente tengas activado el login con Apple luego eso se nos olvida, entonces es importante venir aquí y verificar este login with Apple que esté activo, no nos piden ningún parámetro, no es necesario agregar nada, únicamente damos en habilitar si el problema persiste es porque no se ha establecido bien una conexión no sabemos por qué falla eso entonces la forma en que se soluciona es que nos vamos a venir aquí a Certificates, IDs y Profiles esto es nuestro dashboard principal de Apple Developer y nos vamos a ir aquí a Certificadores, IDs y Profiles damos clic y vamos a darle aquí en Identifiers ahora, nos sale cada una de sus aplicaciones vamos a buscar la aplicación en la que tengamos el problema y vamos a decir, tenemos el problema en la de usuario entonces nos aparece esta ventana y lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir hacia abajo hasta encontrar la opción de de Singing with Apple lo que vamos a hacer con esta es que la vamos a deshabilitar aunque la veamos habilitada el proceso es así le digo, lo que ocurre es que no se establece correctamente una conexión con Apple entonces lo que se hace es deshabilitarla aunque la veamos habilitada le vamos a dar Save confirmamos y listo volvemos al mismo app de usuario y vamos a volver a habilitarlo y con eso ya debería de funcionar entonces es necesario volver a hacer una compilación y volvemos a volvemos a testear para ver si ahora si efectivamente ya podemos loggearlos antes de que envíes tu aplicación a revisión te recomendamos nuevamente tener un dispositivo iOS y poder testearlo por TestFly para comprobar que efectivamente ya puedes loggearte en dispositivos iOS todavía no puedes usar el digo, en dispositivos Android no puedes usar todavía el login with Apple únicamente con dispositivos iOS y gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!